Chicos, maravilla poder veros otra vez encima de un escenario y además con un himno maravilloso representando una noche tan especial como esta. ¿Qué significa para vosotros poder habernos hecho este regalo de la chica del espejo? Pues es un honor, fue un honor que pensaran en nosotros para crear esta canción, un reto, porque ha supuesto un reto enorme por la dificultad en el mensaje a enviar, en las cosas que queríamos contar, pero ha sido un proceso y un proyecto súper enriquecedor a nivel personal porque hemos podido vivir muy de cerca la realidad de la enfermedad, de las personas que la viven. Y por otro lado también nos ha llevado a darnos cuenta de lo orgullosos que estamos, del país en el que vivimos y de la involucración de la gente en causas como esta, que es increíble. Bueno, ha llegado el día, lo presentáis esta noche en directo, pero ¿han aumentado esos nervios o esa emoción de poder presentarla por fin? Sí, bueno, la verdad. Bueno, hemos hecho la prueba sonido y ahí yo creo que nos hemos quedado más tranquilos y todo funciona, todo va a salir bien. Y sobre todo sabemos que hoy va a haber 15.000 personas entusiasmadas, con ganas de transmitir solidaridad, pasión y cariño. Y yo creo que eso va a fluir solo, ¿no? Tenemos muchas ganas de compartir lo que ya sabemos que no va a ser una noche más, sino que va a ser probablemente una noche inolvidable, seguro. Estábamos todos deseando realmente poder escucharla en directo, ya nos queda muy poquito, pero ¿os esperabais esta gran acogida que habéis tenido con más de 100.000 visitas en cuestión de unas poquitas horas? Sí, no, para nada, para nada. De hecho, bueno, sigue hoy número uno de ventas la canción, la verdad, que lo que estamos es abrumados y nos sentimos orgullosos de pertenecer a una comunidad tan solidaria como es la nuestra, como ha respondido España un año más, apoyando en un espaldarazo tan importante a iniciativas así, la verdad que es abrumador. Pero de todas maneras, como digo, el orgullo es de todos nosotros, no de la orja de Van Gogh, que quizás hemos escrito la canción menos nuestra de todas, porque esta es, en fin, es por ellas y por ellas que lo han escrito y por ellas que existe la música esta, o sea que, en fin, que estamos abrumados por tantas buenas sensaciones. Bueno, ¿y qué planes tenéis ya de cara al año que viene? ¿Vais a ir preparando cositas nuevas? Sí, bueno, de hecho, estamos ya, eso, hemos volcado todas las piezas ahí en la alfombra y empezamos ya a armar nuevas canciones, nuevas ideas y sí, la idea es entrar de lleno con un nuevo disco, claro. ¿Tenemos alguna idea de este nuevo disco con respecto a fechas, con respecto a cuándo vamos a poder disfrutar de ello? Porque sabéis que hay muchísimas ganas. Sí, sí, septiembre del año que viene es la idea. Vamos a ver. ¿Ya está? Intentaremos llegar y si no llegamos, pues no será el septiembre. Octubre. Octubre. ¿Septiembre? ¿Septiembre? A ver, que luego si no... No, es que si luego no, no. Que no, ya está. ¿Esto queda grabado? Septiembre, septiembre, septiembre. Ha sido un placer disfrutar esta noche. Muchísimas gracias, disfrutar de esta noche por ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!